¡Gracias en mi preciosidad! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele, abuela! ¡Córrele! ¡Si no tengo el brinco! ¡El grito! ¡Córrele, córrele! ¡Córrele! ¡Abrázame! ¡Abrázame, abrázame! ¡Abrázame, abrázame! ¡Abrázame! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Gracias! ¡Abrázame, gracias! ¡ taká, ja, ja! ¡Venga, te carga la piloche! ¿Qué te puedes cargarle tu psicol! ¡Able, ándame! ¡Anda earth brother! ¡La piloche! ¡No, no, no! ¡Despacito porque es una bebé! ¡Despacito, despacito! Despacito Piénsale No, mi amor, no, no, no Nice 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 Más rápido Yo voy a tu paso Pero tú más rápido No, yo más rápido Ya? Ok, ya se puso feliz Hi Jane Hi baby Hi baby Hi baby Que haces? Ah? Que estas haciendo? Tienes calor? Oh, esa princesa Hi baby Hi baby Hola ¿Qué pasó? Primero Va A ganar Una bola azul de gol Ok, mana ¿Cuál tú escojas? La negra